Me levanta el corazón vacío Me levanta el corazón vacío Si yo no te escribo, como me escribo Si tú quieres te busco, no sé dónde es tu vida Quizás oiga esta borracía Pero por dentro te tienes la vida Si quieres te la saco Cuántos trago y sabes que me pongo de llato No somos no, pero estamos muertos en rato WhatsApp sin el retrato No vuelve a mi contacto No sé si estés bien, pero se me Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero El otro vos me dijo que No te ilusionas más con él Porque yo no voy a poder Cortártelo por un subejo Me dejó este corazón vacío Ya le das calor y ya muero de frío Te ilusionas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me has mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Haz lo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Cerrando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Cerrisa de mollas Y es que quiera ahora No fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Le faltó valor y yo tuve compromiso Me pares del piso No sé si estés bien, pero se me No me gustó lo que escuché No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y ya muero de frío Te ilusionas yo al creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Y no te pongas loco, dímeme Cerrando con otro contra la pared Baby, baby La nena es Argentina Y no te pongas tu color Ella no diga estrés, oh Tengo todo el estilo hoy y cuatro pies Tira